Y esto es lo que suena en Culiacán para RL Music Seriedad y sobre todo respeto Cualidad, con la gente ser honesto Culiacán, la tierra del sombrero Traficar solamente con los gringos La maldad, pa'l que me cierre a los míos La amistad, si era pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino Pa'l calor, helados unos cuartitos La razón, esa es para el que la tenga La ambición, es muy mala consejera La traición, tres metros bajo la tierra Charolear, y sea el último recurso Secuestrar, esto jamás lo disculpo La lealtad, es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca le fallo Interés, por los caballos, los de a cien Para apostar a los gallos, Ismael Salvada, alias El Mayo Cierrez, por los caballos, los de a cien Gracias.